El peso vive su mejor momento de los últimos meses. El reflejo de ello se muestra en las casas de cambio de la frontera. El dólar se vende en promedio en 18 pesos con 40 centavos y como máximo 18 pesos con 50 centavos la unidad. Y a decir de los expertos en economía, nuestra moneda podría seguir tomando fuerza y continuaría bajando hasta llegar a los 17 pesos. Esto obedece a la estabilidad que ha alcanzado nuestro país después de la jornada electoral. Tras conocer al ganador de las elecciones, los inversionistas mostraron confianza y eso se ve reflejado en la economía. No obstante, ya lo hemos reiterado, la especulación sobre las decisiones que toma el presidente de Estados Unidos sobre la construcción del muro y la renegociación del Tratado de Libre Comercio con nuestro país serán factores que podrían crear de nueva cuenta inestabilidad en la moneda mexicana. Con imágenes de Juegos López, para XJ Noticias, les he informado Israel Muñoz González.